Banda, yo sé que algunos ya han de tener el juego y pueden ver el correo que hay de la nueva actualización Pero, la mayoría de personas que ven mis videos son de México, República Dominicana Entonces yo hago este video informándole más a ellos, ya que los que ya tienen el juego pueden ver el correo Pero también quédense a ver el video, ya que quedó, pues bueno, les explico que es lo que llega y que es lo mejor para mi Y pues sin nada más que decir, espero os guste y no olvides suscribirte y dejar tus buen like y vamos Y onda banda, hoy vamos a hablar sobre algo muy importante que se nos viene el día de mañana a las 3, dice 3 GMT En sí no es a esa hora, porque la vez pasada pusieron la misma fecha, pero la actualización no fue a las 3, ni a las 3 de la tarde, ni a las 3 de la mañana En realidad no me acuerdo a qué hora fue, pero fueron 3 horas, sí, fueron 3 horas Creo que fue en la madrugada ahorita que me estoy acordando bien Bueno, en fin, vamos a hablar y a rescatar lo mejor que se viene en esta actualización Creería yo que serían las cosas mejores Y sí, ustedes sí que me han preguntado por qué me sale a veces a ustedes mismos rosado aquí el mapa ¿Por qué les sale rosado? Y bueno, aquí nos explican muy bien qué nos van a arreglar Bueno, en sí, primero dice, se enviaron una recompensa de mantenimiento a tu cuenta a través del correo Bueno, bueno, leamos desde el principio Los servidores estarán en mantenimiento el 8 del 10 del 2020 O sea, mañana, hoy es 9, mañana es 10 Bla, 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 bla Aquí están las novedades Esto no entiendo Tiro asistido por giroscopio La verdad no entiendo eso No entiendo, o sea Tiro asistido por giroscopio No entiendo eso Chat, se agregó un chat monolingüe Tampoco lo entiendo No sé qué nos quiere decir con eso Modo operativo se añadió soporte para Bueno, eso es para las personas que tienen iPhone En realidad tampoco lo sé porque no tengo iPhone O sea, se han agregado cosas que la verdad para mí no son relevantes Pero por aquí sí hay unas cosas que me parecen buenas Como en mejoras Mejoró el cálculo de puntaje en el modo supervivencia ¿Qué es el modo supervivencia? Este bandita es este Modo supervivencia Miren, yo estoy por subir a AS4 Pero no he seguido jugando porque O sea, al perder quitaban demasiados puntos Banda, demasiados, demasiados Entonces como yo soy manquito Dejé de jugar por unos días Y vamos a ver si con la actualización Pues arreglan eso de los puntos, ¿no? También ¿Dónde están novedades? No, mejoras Mejoró El sistema de plugins son El sistema de hacks Para los que no saben La sugerencia automática de consumibles O sea, eso tampoco lo entiendo Por aquí está lo del mapa que les digo A ver, a ver, a ver ¿Dónde está? Ah sí, esto también Se redujo el tiempo de espera Para entrar en la batalla 30 segundos Eso es cuando Vamos a entrar en la batalla Bandita Demoraba 1 minuto 20 segundos 1 minuto O sea, había que estar una eternidad ahí Para poder entrar Y ahora solamente serán 30 segunditos También Se redujeron los requisitos de puntaje Para la clasificación Calificación de los jugadores Después de las partidas Eso Tampoco lo entiendo Correcciones Esto sí es lo bueno Este de aquí Se corrigió un error de visualización Del fondo rosa A muchos de ustedes les pasaba Que muchas personas me anduvieron preguntando ¿Cómo se arreglan eso? Yo les decía que era un bug del juego Y aquí está Correcciones Se corrigió un error Era un error La congelación de la pantalla de carga Bueno, eso nunca me había pasado No lo sabía Eso de buscar amigos cercanos Eso sí me pasaba mucho Eso sí me pasaba mucho Y pues cosas mejores Pues Pues la verdad Y ustedes pueden leerlo Yo no lo voy a leer todo Porque es demasiadas cosas En sí solamente están arreglando Muchos errores que habían Ustedes saben que el juego Estaba lleno de errores Hasta arriba mismo Pero Ya con esto Nos dejan en claro Que la verdad Que si nos escuchan No les he traído videos Sobre los hackers Pero en serio Que están baneando Todos los hackers Que se presentan O sea No sé si al instante Pero Se ve que Que va en buen camino El juego No sé qué opinarán ustedes Yo sé que muchos Les han de tirar haters Y otras personas Les ha de gustar el juego Pero Miren En todas estas mejoras O sea La mayoría de la comunidad Era que les pedía Y les decían los errores Que habían Y miren Todo lo que se viene Todo esto Es una mejora Al juego O sea Son cosas nuevas Que van a implementar O cosas que van a mejorar Que harán que el juego Pues vaya mucho mejor Y a la gente le guste Entonces hay que tener Muy en cuenta eso Que desde que comience El juego Nos están escuchando Y pues yo Pues yo le daría Una oportunidad al juego Para los que son nuevos Y para las personas Que aún no lo pueden descargar En serio Tienen que esperar Hasta que el juego Saque sus servidores Y Y puedan descargarlo En sus países Así que no se me agüiten Esto ya va a dar mañana Esta 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 actualización Y pues yo les traeré Mañana un videito Ahí de la actualización Mirando Y pues Nada bandita Sin más que decir Espero te haya gustado La información Y nos estaremos viendo En un próximo videito